...urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea relativa a la posición del Gobierno respecto a la reciente concesión de permisos de exploración a la empresa multinacional petrolera ENI en la cuenca de Tantán, en Marruecos, que supondrá la realización de unas prospecciones que pondrán en riesgo todo su socioecosistema. Pido silencio, señorías. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Pita Cárdenes. Adelante, señoría. Gracias, presidenta. Efectivamente, la semana pasada interpelamos al Gobierno de España en relación a los permisos concedidos por Marruecos a una multinacional petrolera para prospeccionar a poco más de 50 kilómetros de nuestras islas canarias. El Gobierno de España, a través de... Hoy no hay ningún ministro, pero bueno. A través del ministro de Exteriores, el señor Dusty, por cierto, otro de los ministros reprobados, subió a esta tribuna y a contestarnos y, bueno, pues nos mintió. Ya sé que deberíamos estar acostumbrada, pero siempre nos sorprende. Nos mintió. Nos contó el cuento de la magnometría, la gabimetría o la estratografía como método seguro de búsqueda de hidrocarburos, como si no supiera que esos métodos se ceban con la especie animal que ha dado fama internacional a la zona en que han autorizado las prospecciones, que es un santuario mundial de cetáceo. Porque estos métodos, si alguien se lo puede trasladar al señor ministro, claro que afectan, claro que afectan al ecosistema. Y él o lo sabe o debería de saberlo, que ya uno no sabe si es maldad o ignorancia. Por mucho que se repita el mantra de las prospecciones seguras, no hay prospecciones seguras que valgan. No hay prospecciones seguras. No porque lo diga Podemos, porque lo dice la comunidad científica. ¿Y saben ustedes qué pensamos en Canarias? Que qué seguridad nos puede ofrecer un gobierno ante esta actividad prospectora cuando hace apenas tres meses, si no llega a ser por la denuncia de un grupo de buceadores, no se habrían enterado, o por lo menos eso es lo que han dicho, de que en un barco estaba realizando sondeos ilegales en las costas de Fuerteventura y de Lanzarote. Pero es que además, después de la denuncia ciudadana, es decir, después de enterarse, ni siquiera han abierto una investigación para tratar de averiguar de qué embarcación se trataba, de depurar responsabilidades y combatir, combatir como se debe a quienes atentan contra nuestro medio ambiente. ¿Cómo podemos fiar de ustedes, de un gobierno que concibe la soberanía nacional como un impedimento y no como una herramienta para defender los derechos de la ciudadanía canaria y, por ende, española? El bienestar de un país, yo sé que a algunos les cuesta creerlo, no se mide por los barriles de grudo que éste pueda colocar en los mercados. El bienestar de un país se mide por su calidad medioambiental y su capacidad para redistribuir de la forma más equitativa las riquezas que genera. Y miren, España y Marruecos han ratificado los acuerdos alcanzados en las cumbres del clima de París y de Marraqués para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, es el deber del gobierno la descarbonización. Y hasta la fecha nadie, nadie de este gobierno se ha dirigido a Marruecos para mostrar por lo menos nuestro enérgico rechazo a que en pleno siglo XXI se autoriza una multinacional a que acuchille irreversiblemente nuestro ecosistema marino en busca de energías contaminantes. Desgraciadamente para nuestro país, el gobierno y el partido que lo sustenta no conciben el bienestar de la población y del medio en que ésta habita como una cuestión de Estado. No lo conciben. Hoy vuelve a ponerse en riesgo el futuro de Canarias, de sus más de dos millones de habitantes y del mascarón de prueba de su economía que es el turismo. ¿Dónde está el patriotismo del gobierno? ¿Dónde está el patriotismo? Igual lo dejaron todos en el islote del Perejil. Canarias es un territorio geoestratégico tricontinental en pleno océano Atlántico y no gestionan ustedes de manera adecuada sus intereses a razón de esa importancia geoestratégica que tenemos. En la que debían ser nuestras aguas se utilizan técnicas ilegales de pesca y se transportan con demasiada frecuencia mercancías peligrosas. Y lo saben porque lo hemos denunciado en la comisión de fomento de este Parlamento. Y el gobierno del Estado ni siquiera dispone de los planes necesarios para actuar en caso de emergencia. Y por si fuera poco, no se están dando los pasos adecuados para solucionar la indefensión en que vive Canarias al no sernos reconocido el principio archipiológico que recoge el derecho del mar. Esta medida de verdad que zanjaría el debate sobre la zona económica exclusiva y la plataforma continental que corresponde al Estado y que impulsaría la firma, esta vez sí, de un acuerdo definitivo en base al derecho internacional en la mediana atlántica con Marruecos. Mediana, y eso no nos vamos a dejar que se olvide nadie, en la que juega un papel fundamental el hermano pueblo saharaui, que ha vuelto a ver cómo se vulneran sus derechos con el permiso de exploración que acaba de ser, que acaba de conceder Marruecos. Miren, yo termino, Presidenta, voy terminando. Lo que queremos es instar hoy a la Cámara, a todos los partidos presentes en esta Cámara, para que se sumen al acuerdo sobre esta cuestión trascendente para Canarias. Un acuerdo que ya ha sido asumido prácticamente por unanimidad en el Parlamento de Canarias en base a una serie de puntos. Mostrar nuestro rechazo a las prospecciones en aguas próximas a Canarias. Abrir urgentemente vías diplomáticas para instar a Marruecos, a través del Estado y de la Unión Europea, a que deje de alentar este tipo de actividades contaminantes. Elevar las figuras de protección ambiental en la zona. Garantizar el acceso a la ciudadanía de información veraz y transparente sobre todo este proceso. Estrechar, como no, las vías de colaboración interinstitucional entre Canarias y el Estado. Y otras, como proteger, como manda la Constitución, los intereses del Estado en cualquier parte de su territorio. Esperamos de verdad de esta Cámara la defensa de los intereses de Canarias, porque hoy esos intereses son los de todos y los de todas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pita. Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández. Presidente, señorías, hoy no estamos aquí solamente para hablar de prospecciones de hidrocarburos. Estamos aquí para hablar de relaciones diplomáticas, de medioambiente, de modelo económico, de agua, de agricultura y también de inacción de un gobierno que cree que la política exterior es algo quizás de otro planeta. El 30 de noviembre de 2017 aquí se debatió esa transposición de normativa europea, de directiva europea sobre explotaciones de hidrocarburos offshore. Y nosotros solicitamos que se tramitase como proyecto de ley para incluir todos los criterios medioambientales atendiendo a que el mar no tiene fronteras físicas y era indispensable. Lamentablemente, el Partido Popular y el Partido Socialista decidieron que no, que no era necesario tener en cuenta esos criterios. Las prospecciones se están haciendo frente a las costas de Tantán, Tarfaya y Sidiifni, es decir, a menos de 50 kilómetros de las costas de Fuerteventura y de Lanzarote, es decir, a menos de 50 kilómetros de costas de este país. Por eso no entendemos la inacción del gobierno. Pero es más, les voy a dar un dato que necesitan conocer. El 100% del agua que se consume y que también se utiliza para agricultura de Lanzarote y de Fuerteventura viene por medio de la desalación de agua marina. Y el 60% del agua de cultivo para la isla de Gran Canaria también viene por desalación marina. Con lo cual, todo este tipo de instalaciones y de prospecciones nos afecta y mucho, y puede afectar no solo al modelo económico de las islas, que dependen de sus costas, sino también a la biodiversidad marina. Como ya ha dicho mi antecesora, nos encontramos ante una zona que está citada o que pretende ser un santuario de cetáceos. Pero para que lo entiendan, una de cada tres especies de cetáceos del mundo puede ser vista en esas costas. Estamos ante una zona privilegiada en cuanto a fauna marina. Lamentablemente, ya lo dije en otra intervención, como la fauna marina no se toca, como la fauna marina no se ve cada día, parece que no existe o que no hay que protegerla. Pero luego el Gobierno, en el 2015, la Ministra de Agricultura reconoció como un lugar de importancia comunitaria para la Unión Europea. Es más, dicho proyecto fue renovado en 2017 y incluyendo fondos europeos hasta 2024. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que cree en esas zonas de conservación, pero luego tenemos un Ministerio de Asuntos Exteriores que como que no va con él, pues básicamente intenta no hacer nada. En materia de aguas territoriales, porque aquí hay que recordar que Canaria no tiene unas aguas territoriales definidas o lo que es lo mismo, parece que al Gobierno no le interesa definir las aguas de un territorio ultraperiférico, como reconocen los tratados internacionales. Nosotros ya le preguntamos al Gobierno sobre cómo se encontraba o en qué situación se encontraba esa reclamación interpuesta ante Naciones Unidas sobre la situación de las aguas territoriales del archipiélago Canario. Su respuesta fue textual. Es un momento prematuro para hacer una evaluación y también nos dijo que se está esperando una recomendación, pero que probablemente llegará tarde o no llegará con la celeridad que nosotros pretendemos. Fuimos y repreguntamos porque entendíamos que a lo mejor no había entendido demasiado bien el Ministerio el problema de las aguas territoriales de Canarias, pero la respuesta ha sido la misma. Un país que no atiende a sus límites y a sus fronteras marítimas es un país que no atiende a los derechos y garantías de sus ciudadanos y también de todo su aspecto medioambiental, tanto marino como terrestre. Parece que las fronteras físicas son más sensibles, pero nos olvidamos de que las fronteras marinas tienen mucho que ver y máxime en nuestro país con el modelo económico que tenemos. Estas Navidades nos enteramos de estas prospecciones, de este inicio de prospecciones que se estaban haciendo, como repito, a 50 kilómetros de las islas de Lanzarote y de Fuerteventura. El 5 de enero preguntamos al Gobierno que qué es lo que había hecho, si el Ministerio había intercedido en cuanto en su área diplomática con el Gobierno de Marruecos, si se había interesado. La respuesta entiendo que la conocen, porque es que no nos ha respondido. El Ministerio de Asuntos Exteriores no nos ha respondido. También hemos pedido que comparezca y nos lo explique, pero atendiendo las explicaciones del otro día aquí en el Hemiciclo, entendemos que poco le preocupa a Canarias, poco le preocupa lo que pasa cerca de sus costas y que es más bien un dolor de cabeza que parte de su trabajo. Le queremos preguntar desde aquí, a ver si así alguien se lo traslada a su Ministerio de Asuntos Exteriores, que si se ha interesado por esta situación, si se ha puesto en relación o en contacto con esa compañía para ver si tiene algún tipo de contingente preparado en caso de que haya un vertido, porque repito, el 100% del agua que se consume en Lanzarote y en Fuerteventura viene de agua desalada. No sé si el Gobierno hará algo, no sé si le preocupa el mar, no sé si le preocupa el modelo económico de un archipiélago lejano, pero que forma parte del territorio nacional como Canarias. Pero lo que está claro es que, haciendo una reflexión sobre el partido del Gobierno, en Canarias salen corriendo con la banderita y apoyar iniciativas para que se defiendan los límites de agua de Canarias y para que se defiendan las Islas Canarias. Pero luego el Ministerio de su partido hace caso omiso y lo que le parece es que es un territorio lejano, que es prematuro para dar respuestas y sobre todo, que en materia de aguas territoriales de las islas tendremos que hablar con otras personas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe. Gracias, señor presidente. Buenas noches, señorías, a todos y a todas. Todavía está sufriendo la sociedad canaria la vergüenza de que a pesar de la oposición mayoritaria de aquella sociedad con sus instituciones de todo tipo, organizaciones ciudadanas, organizaciones sindicales, las universidades, organizaciones científicas, todo el mundo se opuso a que se hiciesen prospecciones en aguas canarias en la legislatura pasada. Recordarán que tuvimos que sufrir que al final se hiciesen las prospecciones y se abandonasen las prospecciones porque no le interesó a Repsol, no al gobierno de España. ¿Qué oportunidad tienen ustedes ahora para corregir esto? Porque es que Nueva Canarias ha presentado una pregunta sobre este mismo tema en el mes de diciembre y hubiese formulado una PNL si no, afortunadamente, no se hubiese adelantado Podemos. Y yo voy a felicitar a la señora Pita por una moción absolutamente rigurosa que creo que expresa bien la profundidad de la cuestión de la que estamos tratando. Miren ustedes, es que esto es una cuestión fronteriza. Es que ya sé que ustedes no se creen que Canarias sea la frontera sur de la Unión Europea en este caso. Ya sé que no se lo creen. Pero es que tienen que entender que es una cuestión fronteriza. Y para entender que es una cuestión fronteriza, primero tienen que reconocer, y ha hecho alusión a ella, a ello, la representante del Grupo Ciudadanos, ustedes tienen que reconocer que existe una mediana entre Marruecos y Canarias. Y no lo han reconocido por razones que es largo explicar ahora. De forma que todo lo que ocurre a un lado y a otro de esa mediana que nadie reconoce o pero todo el mundo utiliza afecta a un lado y al otro. Con la diferencia de que todo lo que se hace, y en este caso unas posibles prospecciones, pueden arruinar el modo de vida de al menos la mitad de las Islas Canarias. No sabemos qué más tenemos que hacer para convencerlos de que este asunto hay que tomárselo en serio. Y cuando una cuestión es fronteriza, ¿qué es lo que se suele hacer cuando hay alguna cuestión de interés? Pues se habla con él. Se habla con el otro Estado, con el Reino de Marruecos en este caso, que está al otro lado. Se intenta llegar a acuerdos. Se plantean muy bien planteadas en la moción algunas posibilidades de entendimiento desde el punto de vista de la cooperación. Se puede definir que aquello es un espacio marino que debería ser considerado un santuario de cetáceos. Y además de hacer eso, por cierto, habría que hacer otra cosa. No volverse a equivocar con el derecho internacional y respetar que no se pueden hacer prospecciones autorizadas por el Reino de Marruecos en aguas del Sahara Occidental. Porque eso es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. Estaría muy bien que esta vez no vuelvan a hacernos avergonzarnos del Gobierno de España a la hora de defender los intereses de Canarias. Gracias. Muchas gracias, señor Quevedo. Por el Grupo Parlamentario Miso tiene la palabra la señora Oramas González Moro. Gracias, señor Presidente, señorías, señora Pita. Valoramos esta iniciativa parlamentaria como no podía ser de otra manera porque ni esta diputada, ni Coalición Canaria, ni el Gobierno de Canarias han modificado nunca su posición vigilante ante cualquier tipo de prospección petrolífera que se desarrolle o se pueda desarrollar en el futuro en las aguas próximas al archipiélago canario. Estas operaciones petrolíferas son un asunto recurrente que aparece con frecuencia y en el caso concreto que nos ocupa, desde Canarias tomamos nota de la capacidad de acción del Reino de Marruecos, pero eso no quiere decir que nos quedemos quietos. Desde que tuvimos conocimiento de los nuevos permisos para realizar prospecciones petrolíferas concedidas por Marruecos en la zona denominada Tarfaya Off-Source-Allow, tanto esta diputada que les habla como el propio Gobierno de Canarias, hemos solicitado información puntual y hemos urgido siempre a todas las partes a extremar la seguridad en nuestras aguas próximas, ya sean estas aguas españolas o marroquí. Desde Coalición Canaria subrayamos y reiteramos la necesidad de que el Gobierno de España continúe informando con claridad y en tiempo real de cualquier novedad que se pueda producir en torno a las prospecciones petrolíferas autorizadas por Marruecos. También consideramos necesario que el Gobierno de España adopte todas las medidas posibles para reducir cualquier riesgo de sufrir un vertido en la zona y velar por un impacto ambiental cero, pero también prever indemnizaciones en casos de derrame. Asimismo, consideramos que es imprescindible, como ya ha planteado el Gobierno de Canarias, que desde España y el conjunto de la Unión Europea se articulen las conversaciones necesarias con el Reino de Marruecos para desarrollar y ampliar proyectos de colaboración para aumentar el uso de las energías renovables en ese país. Es necesario establecer un grupo de trabajo con apoyo de la Comisión Europea para rebajar actividades mineras en el canal marítimo entre Canarias y África y plantear otras alternativas energéticas que sean sostenibles, limpias y renovables en el tiempo. Por eso, Coalición Canaria, en línea además, como ha dicho la portavoz de Podemos, vamos a apoyar esta iniciativa que es prácticamente literal a la aprobada por unanimidad por el Parlamento de Canarias. Y por eso, esta diputada también solicita al Partido Popular que su partido que aprobó esta proposición en Canarias pues la apoyen ustedes también. Porque lo único que se trata es de tener información, de tener sistemas de vigilancia y que desde la Comisión Europea se insta a Marruecos a trabajar en el sentido que se tiene que hacer. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Ordamas. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora Sagasti Zabal. Gracias, señor presidente. Bueno, el río de Marruecos ha adjudicado a la empresa italiana EMI una concesión para realizar prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias. Desde luego, nosotros entendemos el recelo y el temor que pueda suscitar este tipo de prácticas ante un posible vertido sobre todo en la fase de prospección. Aunque también hay que decir que el reino de Marruecos pese a llevar tiempo realizando este tipo de actividades pues no ha encontrado petróleo suficiente para su explotación. Hay que recordar también que ya hace unos años hubo un rechazo a las prospecciones petrolíferas de Repsol en aguas cercanas a Canarias. Pero estas nuevas prospecciones de Marruecos a diferencia de las de hace años no son autorizadas por el Gobierno español sino que les autoriza a otro Estado. Es decir, un Estado que en principio es soberano en la toma de sus decisiones. Es decir, que tiene el derecho a gestionar su territorio y sus recursos de la manera que considere más oportuna pese a que muchas veces podamos dudar acerca de la legalidad de algunas de ellas. Así pues, por el hecho de que Marruecos es un país soberano y que si ya España impulsó prospecciones en aguas cercanas también a las marroquíes en su día vemos muy difícil que no imposible que el Gobierno se oponga a este tipo de prospecciones. Si es que es coherente o congruente con las decisiones adoptadas en el pasado y también porque supone una injerencia en otro Estado. Pero por otro lado también hay que decir que los países no viven aislados y que existen límites a las actuaciones de los Estados. Y por ejemplo, ahí tenemos el derecho internacional que obliga a los países a proteger el medio ambiente y establece responsabilidades si hay consecuencias negativas para terceros países. Lo que sí cabría es que el Gobierno recabe información del Gobierno de Marruecos acerca del proceso iniciado para conocer si desde luego cumple con la legislación internacional si han realizado los estudios de impacto medioambiental oportunos en dichas aguas si existe un protocolo de seguridad así como las medidas a adoptar en caso de un derrame de crudo al mar. Nuestro grupo como ustedes saben es partidario de respetar los ámbitos de decisión propia y por tanto en cuestiones locales no solemos inmiscuirnos pero dado que esta es una moción consensuada y aceptada por el Parlamento Canario nuestro grupo respetará la decisión emanada del mismo. Gracias. Muchas gracias señora Sagasti Zaval por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Surra y Espadea. Gracias señor presidente señores y señoras diputadas con respecto al tema de las posibles prospecciones en la cuenca de Tamtam en Marruecos Esquerra Republicana de Cataluña quiere antes que nada establecer algunas consideraciones generales visto que el gobierno de Marruecos lleva años realizando estudios de su litoral costero en busca de yacimientos de hidrocarburos así como también la multinacional Repsol y ambos han dictaminado que lo único que han encontrado allí son escasos gases y petróleo con muy poco valor visto también que las prospecciones ya realizadas en la zona como en otras zonas similares pueden tener desenlaces catastróficos para el ecosistema nosotros nos preguntamos ¿por qué seguir apostando por una forma de energía costosa peligrosa y arcaica teniendo la posibilidad de apostar por nuevas energías renovables? ¿por qué el Partido Popular insiste negándose a reconocer hechos establecidos desde hace mucho tiempo tales como los sucedidos en el Golfo de México o en la selva ecuatoriana donde el interés de las petroleras pasa por encima de los intereses de los pueblos y de la humanidad en general? ¿por qué el Partido Popular defiende los intereses de las petroleras antes que defender los intereses de los pueblos y nacionalidades de España? Sobre todo sabiendo que hoy se dispone de tecnología necesaria para desarrollar aún más la energía fotovolcaica la energía eólica y hasta se debería utilizar más la fuerza del mar en la pleamar y en la baja mar puesto que mientras haya luna y sol estas energías serán inagotables teniendo en cuenta además que elementos propios de la economía de las Islas Canarias son entre otros el turismo y la pesca ¿por qué elegir una aventura que seguramente destruirá esas riquezas del pueblo canario en lugar de preservarlas impulsarlas y protegerlas para Esquerra Republicana de Cataluña es un orgullo dar apoyo hoy aquí al pueblo canario que tan brillante y correctamente se ha opuesto desde un inicio a estos proyectos que atentan contra la integridad de sus islas por todo ello Esquerra Republicana de Cataluña apoyará esta moción gracias gracias señora Surra por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra el señor Frank Isvera señor presidente señoría hoy traemos a debate una moción de Podemos que viene entre otras cosas a recoger las aportaciones del debate que se ha producido en el parlamento de Canarias hace algunos meses atrás por tanto nos identificamos en esa moción porque muchas de las enmiendas o de los puntos que se plantean en esa moción recogen las enmiendas que el grupo socialista planteó en el parlamento de Canarias además recogen algunos acuerdos que quiero recordar que en junio del 2015 ya aprobó en comisión precisamente de agricultura y medioambiente de este congreso la creación de un santuario para cetáceos en las costas frente a las islas de Lanzarote y de Fuerteventura la dificultad o el problema es que el gobierno que aprobó en esa ocasión esa PNL no ha sido capaz de llevarla a cabo miren yo les digo con claridad y con la misma humildad con la que hemos venido defendiendo estos 18 años en contra de las proposiciones de las proposiciones petrolísticas en Canarias 18 años por eso digo que hoy que a alguna de las fuerzas políticas le doy la bienvenida a que hoy estén apoyando y defendiendo que no se permitan las proposiciones petrolísticas en Canarias en el 2001 nos opusimos a una iniciativa a una autorización del gobierno del señor Aznar lo volvimos a hacer en el 2012 con el gobierno de Rajoy que fueron los escuderos de los intereses de la empresa multinacional Resol en nuestro país Canarias vuelve a estar en riesgo medioambiental con esta iniciativa del gobierno marroquí y desgraciadamente el mejor aliado que podía tener Canarias es precisamente el gobierno de España y tenemos que decir con claridad que el gobierno de España el gobierno del señor Rajoy y del Partido Popular está legitimado para defender los intereses de nuestra comunidad han sido incapaces de entender en 18 años la especial sensibilidad que existe en Canarias con este tipo de actuaciones imposible y eso en Canarias lo tenemos asumido lo que no hemos tenido asumido nunca en Canarias es el doble lenguaje que ha tenido el gobierno históricamente con nuestra comunidad porque cuando defendían Canarias las proporciones petrolíferas hace escasamente cuatro años atrás en Valencia o en Baleares defendían exactamente lo contrario defendían exactamente lo contrario y por eso nunca hemos podido entender cómo el PP el gobierno del PP ha estado siempre con ese discurso defendiendo las proporciones petrolíferas de nuestra comunidad ahora que necesitamos un gobierno fuerte un gobierno con capacidad para poder intervenir no sólo con Marruecos sino también en la Unión Europea como se hizo cuando Marruecos planteó en el año 2007 la posibilidad de construir una central nuclear en su territorio y gracias fundamentalmente a la intervención de la Unión Europea gracias a esa intervención pudimos conseguir que Marruecos renunciara a la construcción de esa central nuclear en el año 2012 estamos en condiciones otra vez de acudir a la Unión Europea y no un gobierno que cuando ha tenido que actuar ha estado actuando siempre en contra de los intereses de nuestra comunidad digo de nuestra comunidad porque cuando ha tenido que defender la misma posición otras comunidades autónomas ha hecho exactamente lo contrario por eso es bueno que hoy de este Parlamento salga una respuesta clara y un apoyo claro una vez más a que se produzcan proporciones petrolísticas de nuestra comunidad autónoma nuestra intención es que desde luego no solo hay que intervenir a través de la Unión Europea sino hacerlo directamente con el gobierno marroquí no se trata de entablar ninguna discusión y ningún pleito con el gobierno marroquí al contrario hay que buscar su colaboración porque somos conscientes que es un país vecino y hay que buscar espacios de colaboración de encuentro y es la responsabilidad que tenemos que tener las fuerzas políticas de ese espacio de colaboración y encuentro nos permitan para seguir cumpliendo lo que ha establecido las conclusiones de las Naciones Unidas en cuanto al cambio climático sería bueno que la Unión Europea fundamentalmente porque sabemos que el gobierno español no lo va a hacer porque no está en eso está en otras cosas fundamentalmente la Unión Europea sea capaz de trasladar al gobierno de Marruecos como hizo hace cuatro años atrás a la hora de no construir la central nuclear en su territorio tras la importancia de seguir apostando por la legión renovable que fue lo que hizo hace algunos años atrás por eso es fundamental que este gobierno se crea de verdad que es posible parar esas profesiones en diálogo con el gobierno de Marruecos y también fundamentalmente con la intervención de la comunidad de la Unión Europea porque el plano porque hoy lo que se establece hoy la discusión de las famosas aguas de limitación que es verdad que han habido nueve rondas nueve encuentros entre España y Marruecos y hemos sido incapaces de ponernos de acuerdo pero la realidad jurídica sobre ese territorio hoy es distinta a la que hace hace algunos años atrás y por eso me extraña que el ministro de Exteriores el otro día prácticamente utilizándonos fue capaz de levantar la cabeza de su papel dándonos una explicación que era la explicación que menos esperaban la sociedad canaria por eso lógicamente y acabo presidente vamos a apoyar esta moción porque coincide con lo que hemos defendido históricamente los socialistas desde hace 18 años desde el gobierno y desde la oposición por eso la bienvenida a muchas fuerzas políticas que hoy estén definiendo lo mismo en este congreso muchas gracias muchas gracias muchas gracias señor Frankis por el grupo parlamentario popular en el congreso tiene la palabra el señor González Terol muy buenas tardes muchas gracias señor presidente vengo subo a esta tribuna a fijar la postura de mi grupo parlamentario acerca de la proposición no de ley del grupo Podemos donde yo creo que hay dos máximas que una vez más se unen en su manera de hacer oposición alarmismo y falta de rigor alarmismo con afirmaciones como que la concesión de permisos de prospección van a servir para la perforación y la destrucción del lecho marino en un enclave ecológicamente protegido y que no hay posibilidad técnica de acuchillar el suelo marino sin provocar daño en la vida submarina dos afirmaciones que circulan tanto en su proposición no de ley como en la interpelación que hicieron al ministro de asuntos exteriores el otro día el propio ministro ya les contestó esto solamente es la firma de un acuerdo entre la oficina nacional de hidrocarburos y minas del gobierno de marruecos y la empresa eni internacional marruecos que permite unas prospecciones con diversos métodos que la señora cárdenes ha citado de graves atentados contra el medio ambiente y dañinos para el ecosistema métodos no invasivos como los magnetométricos pero sabe usted lo que son los métodos magnetométricos sabe que lo que miren son diferencias del campo magnético natural en función del mineral que se encuentra bajo tierra o que los métodos gravimétricos simplemente por la diferencia de gravedad o los métodos fotogabrimétricos que sirven para medir mediante fotografías 3D el suelo del lecho marino y que sirven para ver diferencias geológicas donde puedan encontrarse yacimientos petrolíficos ¿de verdad cree que todos ellos son perjudiciales para el ecosistema marino cuando no son invasivos ni suponen perforación alguna? Falta de rigor en su proposición no de ley y alarmismo Falta de rigor cuando dicen que hay que actualizar la información sobre el lugar de interés comunitario del proyecto Indemares cuando hasta el grupo Ciudadanos ha dicho que hay una extensión de este proyecto live de la Unión Europea que va hasta el 2024 y que ya prevé la implementación de nuevos espacios protegidos pero dentro de las aguas territoriales españolas no de las aguas territoriales de un tercer estado como es Marruecos eso sí si ustedes hablan de extender hasta la costa africana la designación de esos espacios protegidos ya le contestamos que no podemos hacerlo pero ni con nuestra legislación ni con la de Marruecos ni con la de la Comisión Europea puesto que se utiliza el criterio de equidistancia entre el continente y las islas canarias para fijar las aguas territoriales y por tanto este yacimiento o potencial yacimiento estaría en aguas territoriales eminentemente marroquíes también hablo de falta de rigor porque piden en su PNL que el gobierno de España vele como si no velase por el cumplimiento de los preceptos constitucionales comunitarios e internacionales establecidos para la diversidad marina pero oiga si ha sido el Ministerio de Medio Ambiente el que en el año 2015 y ustedes parece que ningún grupo parlamentario lo conoce los que han implementado un plan estatal de protección de la Ribera del Mar contra la contaminación que precisamente es ese plan de contingencia por si acaso hubiese cualquier tipo de vertido que afectase a una o a varias comunidades autónomas españolas junto con otras medidas también importantes oiga del 2000 al 2004 el gobierno del Partido Popular en la Organización Marítima Internacional fijó que los grandes buques petrolíferos solo atravesasen dos grandes rutas a través de las islas canarias una a través de Gran Canaria y Tenerife y otra a través de Gran Canaria y Fuerteventura no por cualquier sitio y esas líneas de tráfico marítimo las fijó un gobierno del Partido Popular o en el 2013 que propugnamos una modificación de la Ley de Evaluación Ambiental para que las hasta ahora 800 prospecciones que ha habido muchas de ellas la gran mayoría infructuosas se hagan a través de una valoración sísmica que hasta entonces no era obligatoria en las leyes de evaluación ambiental o se ha dicho que también lo dicen ustedes en su PNL que pretendemos no fomentar el uso de nuevas tecnologías para la energía pero si el mayor producto que exporta España a Marruecos es la energía eléctrica a través del cable submarino que nos comunica con Marruecos y gracias a nuestro mix energético participan también de ese uso de renovables que tanto se ha fomentado durante los últimos 20 años en España falta de rigor en toda su proposición no de ley falta de rigor también al desconocer la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar donde España y Marruecos han firmado que los estados son soberanos para esas prospecciones y también para las explotaciones pero siempre respetando las leyes internacionales medioambientales que es lo que el cable abierto entre el Ministerio de Asuntos Exteriores español y marroquí y también con el gobierno de Canarias pretende garantizar dando información continua sobre lo que está haciendo el gobierno de Marruecos en sus aguas territoriales que tenemos que respetar pero también dando comunicación a los ciudadanos y al gobierno autónomo de Canarias para que lo conozca en cualquier caso alarmismo y falta de rigor que por supuesto el grupo parlamentario no va a refrendar con su voto y por tanto nos opondremos a esta proposición no delir muchas gracias muchas gracias señor González Terol en turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas le pregunto a la señora Pita Cárdenas si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas no muy bien muchas gracias lo tenemos en cuenta continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea sobre el proceso de reforma de la política agraria común y Gracias por ver el video